En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Jota Ruiz, un salsero encantador desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Bienvenido a En Tacones para todo el continente. Jota, un abrazo desde Bogotá. Hola, hola, un placer estar contigo y con toda tu gente, con la gente que te sigue. Para mí es un placer y estoy súper contento de estar contigo. Está lindo, muchas gracias. Y quiero que te conozcan un poco más, que sepan más de tu música, de tu trayectoria. Tienes una trayectoria en la música muy interesante, ¿no? Has estado con muchas orquestas, muchos artistas como músico. Y entonces, ahora, digamos, ¿hace cuánto tiempo ya decides lanzar con estos dos sencillos que conozco, que son los que conozco, que están muy chépticos? Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Jota. Pues mira, como bien tú dices, soy músico, soy trompetista. Llevo aproximadamente más de 20 años trabajando con muchos artistas, ¿no? Desde lo que es Gilberto Santa Rosa, Tori Vega, Riz Ruiz, Domido Quiñones, Cani García. Bueno, es decir, un montón, mucha gente, ¿verdad? Gracias tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. He tenido la oportunidad varias veces de ir a Bogotá, a Colombia, que me encanta tanto. Y a Dominicana también a Dominicana, para no poner... Sí, sí, claro que sí. A Dominicana también he ido muchísimas veces, muchísimas veces. Y de verdad que ha sido una travesía bien interesante porque todos estos años me han servido para hacer este nuevo proyecto que tengo ahora, ¿verdad? Esta nueva aventura de presentarme ahora como cantante, como figura principal de lo que va a ser mi proyecto, ¿no? Así que yo creo que todo eso fue influyendo de cierta manera en las ganas mías de hacer esto. Yo siempre, pues, como le digo a todos, yo siempre he cantado en lo que son las bohemias familiares, ¿verdad? Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es músico, mis hermanos músicos también, mis tíos, todos son músicos. Y cuando nos reunimos, te podrás imaginar cómo son esas reuniones familiares. Una guaracha caribeña. Eso es así, eso es así. Rumba a muchas bohemias y nos cantamos y la pasamos divino. Entonces, pero ya así, pues, decidí emprender este nuevo proyecto. Como bien dijiste, ya este es mi segundo sencillo, todos tenemos un amor. Y las reacciones han sido espectaculares, de verdad. Todo el mundo me ha escrito, me ha llamado, tanto los colegas como que son amigos y los compañeros músicos. Así que estoy súper contento. Pero es interesante, ¿no? Con tu trompeta. Yo me imagino que ahora tú solo, con este proyecto, en un momento tocas tu trompeta y en otro momentito cantas. Yo me imagino ese show, eso va a ser una cosa espectacular. Ya te has presentado en escenarios, digamos, pues como ya tenemos un año y medio en la pandemia. ¿Has tenido la oportunidad de hacer eso ya con tu orquesta solo allá en Puerto Rico? Pues mira, aquí en Puerto Rico, sí. De hecho, ayer estuve trabajando, llevo varios días trabajando en varios lugares, ¿verdad? Como digo yo, como decimos aquí en Puerto Rico, cogiendo calles, ¿verdad? Exponiéndonos, viendo las reacciones del público, de la gente. Este, sí, es una versión más pequeña, ¿verdad? Lógicamente todo esto de la pandemia pues no nos permite todavía ya estar, bueno, ya mismo eso va a pasar. Ya está abriendo todo, ¿verdad? Pero es bien importante cuidarse, ¿no? Entonces lo que hice fue que hice una versión más pequeña de lo que es, ¿verdad? De mi proyecto. Y sí, me estoy presentando. Ayer me presenté en Guaynabo, hoy voy para Río Grande, mañana voy para Luquillo. Tengo varias presentaciones y me ha servido de escuela, ¿sabes? Porque no es lo mismo estar tocando, ¿verdad? Con un artista y demás, sino que presentarme ahora, cantar, tocar, la interacción con el público, todo eso que es bien importante, ¿verdad? Todos tenemos un amor, tenemos un amor, un amor. Todos tenemos un amor. Ay, si supieras cómo yo te quiero. Venga. ¿En qué momento, en qué momento tomaste la decisión de decir, bueno, además de la trompeta, quiero que la gente conozca mi voz, quiero también ser un showman completo, sí, un frontman. ¿Cómo fue eso, Jota? Pues mira, tú sabes, en el 2017 yo hice una, produje un tema que se llama Somos la Salsa. Ese tema fue una colaboración de muchos artistas, muchos compañeros artistas jóvenes, ¿verdad? Bueno, jóvenes con experiencia, como le digo yo, porque no son nueva generación, son jóvenes que estaban en G2, en Clave, Ulito Otero, Kevin Vega, eran aproximadamente como 10, 12 artistas. De ese tema surge la oportunidad de hacer un evento. Hice ese evento, Somos la Salsa, el evento, donde todos cantaron, yo toqué, lo produjo y demás. Entonces, se me ocurre hacer un tema, otro tema adicional, ¿verdad? Para dárselo a uno de los muchachos que lo cantaran. ¿Qué pasa? Ahí me surgió la oportunidad de irme de gira con un musical de Broadway, que se llamó On Your Fit, que es la vida de Gloria y Emilio Estefan. Me fui, me surgió esa oportunidad y me fui de Puerto Rico, estuve dos años girando en Estados Unidos. Mantuve ese tema, lo tuve en home, ¿sabes? Guardadito. Cuando regreso a Puerto Rico, que estaba todo bien, digo, pues mira, este tema tengo que hacerlo, déjame ver a quién se lo doy, pero ahí viene, entonces viene la pandemia. Sí. Cuando llega la pandemia, preparo mi estudio aquí, que es donde estoy ahora mismo en mi casa, y los amigos míos me dicen, Norberto Vélez, mencioné este uno, me dicen, José, José, ¿qué vas a hacer con el tema aquel que grabamos? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y dije, cántalo tú. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a cantar entonces. Y como que me dieron ese empujón que me hacía falta, y lo canté, el primer tema, que se llama Un Solo Día, que es un cover también del compositor dominicano, precisamente, Guasón Brazován. Ah, el negro más bello, ese es el negro, ¿no? Sí, pues ese tema ahí me encanta, desde que él lo sacó, para allá para el 2005, por ahí más o menos, creo que fue que lo sacó. Y yo dije, quiero ese tema, yo quiero hacer una versión de salsa. Y lo hice pensando que lo cantara otro, pero cuando la pandemia pasa, y digo, ¿sabes? Yo tengo ahí, yo voy a cantarlo. Me insistieron, ¿verdad? Los muchachos me pidieron ese empujón del Berti Gerardo, y el resultado fue bonito. ¿Qué pasa? A raíz de ese tema, pues, para mi sorpresa, la reacción de los compañeros ha sido espectacular. Oye, José, mira, la voz tuya es bien diferente, no se parece a nadie, eso está bueno, y por ahí hemos seguido, ya estamos preparando discos. ¡Uy, esa es una buena noticia! Quiero decir, entonces, estos dos sencillos, que está muy sabroso, todos tenemos un amor, eso es buenísimo. Es decir, de estos dos sencillos viene una producción, un EP, que puede estar para cuándo, más o menos. Pues mira, ya estoy en el escogido del tema, estamos haciendo varios arreglos y demás. Yo pensaba como que para noviembre, pero estoy entre noviembre o a principios del próximo año. Todo depende de cómo vaya, ¿verdad? Influyendo esto de la pandemia, ¿verdad? Que vamos ya retomando la vida normal, que no hace falta todo. Pero sí, para noviembre o principios del año. ¿Y esa producción tendrá cuántas canciones? ¿Ya tienes más o menos qué quieres? Yo entiendo que van a ser de 8 a 10 temas. Por ahí estoy visualizando, tengo muchísimos temas que me están enviando amigos míos, compositores y colegas, pero la verdad es que tampoco quiero tener tantos temas en el disco. Yo creo que de 8 a 10 es un número razonable, y además que estoy creando entonces mi propio repertorio para presentarme. Por supuesto, porque además de todas estas, Jota, yo me imagino que producir un disco en estudio y estar en presentaciones es desgastante, y entonces hay que hacerlas a las dos. Como dice el maestro Ramón Orlando, que seguro tú lo debes conocer, nuestro gran músico dominicano. Claro, claro, mi admiración para él. Si no toco, no como, ¿no? Entonces los músicos tienen que tocar en los escenarios, pero al mismo tiempo tienen que producir, tienen que generar contenidos. ¿Eso es laborioso? Claro, claro, definitivo. Hay que mantenerse creando, haciendo música. Pero lo más importante de crear música y de todo este proyecto es la satisfacción que uno pueda tener, que uno pueda lograr en lo que uno está haciendo. Que uno disfruta el proceso. Yo estoy disfrutando de este proceso grande. Estoy contento de estar hablando contigo aquí y que la gente sepa quién soy, ¿no? De una manera diferente. Así que yo creo que más que producir y crear la música, yo creo que es disfrutar lo que estamos haciendo. Y ese es mi fin, ese es mi objetivo. Sí, disfrutar la trayectoria. Oye, Jota, ¿y quieres hacer colaboraciones? Ya como contante con otros artistas, ¿tienes a alguien por ahí? Porque como están tan de moda las colaboraciones, no te puedes quedar por fuera. ¿Con quién quieres? ¿Quieres contar? Mira, oye, tú sabes que precisamente ayer recibí una llamada de un ex jefe mío, gran amigo, que no voy a decir su nombre todavía, porque eso va a ser una sorpresa. Pero es un cantante muy reconocido en la salsa, una trayectoria espectacular. Y me llamó ayer y me dice, mira, Jota, me encantó el tema. Jota, qué bien lo estás haciendo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un tema juntos. Vamos a hacer un tema juntos. Y yo le dije, en el teléfono me dice, le dije, ¿cómo es? ¿Tú estás seguro? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así que ese ya es uno, ese ya es uno que tengo ya por ahí, pero... Quiero saber quién es. ¿Ya sabes quién es? Con el tono que lo dijiste, con el tono que lo dijiste, creo saber que es el maestro Gilberto Santa Rosa. No, no, no es Gilberto, pero es gran amigo de Gilberto. Es un gran amigo de Gilberto. No es Gilberto, no es Gilberto, pero es un gran amigo de Gilberto. De hecho, estuvieron juntos con el maestro Willy Josario allá para la década de los ochentas. Así que nada más. No, va a estar bueno. Yo creo que es... Mira, todos los géneros se están uniendo, ¿no? Todos los géneros están haciendo una cofradía fuerte porque han entendido que si no nos unimos, uno aplasta al otro. Y esa no es la intención, porque quienes se perjudican somos los consumidores, los melómanos. Claro. Luzan la música. Claro. Entonces, los salperos también están en esta onda. Ya se acabó el ego. Ahora hay que... Me dio. Hay que unirse para que el género de la salsa que tanto amamos en todo el continente y en todo el mundo siga vivo, siga fuerte, con productos de calidad, con buena música. Y qué bueno que artistas como tú, que aunque tienen una trayectoria, pero ahora como solista, digamos que estás en la palestra, ¿no? Estás consciente de eso y haciendo las cosas bien. Yo estoy muy feliz por la salsa porque soy salsera rabiosa. Eso. Sí. Porque, Jota, tú sabes, la salsa no es solo un ritmo y un género, es una cultura también, ¿no la ves tú así? Definitivo. Definitivo. Yo pienso que... que la salsa es, como bien tú dices, cultura, tradición, no es una moda. La salsa no es una moda. La salsa es más que una moda. Por eso lleva tantos años, desde los 70, desde los 60, cuando comenzó toda esta... toda esta mezcla de ritmos afrocaribeños, ¿no? Porque empezó como lo que fue el son cubano en Nueva York. Entonces se crea este movimiento de lo que se llamó entonces la salsa, esa mezcla de son, de huaracha, de rumba, toda esa mezcla de diferentes ritmos que nacieron tanto en África y de África se mueve entonces al Caribe, en Cuba, ¿verdad? Ahí es donde nace toda esta cuestión del son y demás. De ahí se mueve a Nueva York. O sea que no es moda, es historia, es cultura, es tradición, así que no va a morir. La salsa no va a morir y nos vamos a encargar de que no muera porque sí hay diferentes tipos, maneras de hacer salsa, ¿no? Y diferentes temáticas. Pero nos sigue llamando a bailar, que es lo que es lo que hace rico el ritmo de la salsa, que nos invita a bailar, nos invita a disfrutar. Mira, ahora mismo los reggaetoneros son cerceros. Total. Los reggaetoneros son cerceros. La mejor rumba no nos hemos pegado con la salsa. Yo mejor dicho, eso es una cosa que se mueve. El merengue igual, es decir, yo como dominicano en Sudamérica, el merengue tiene una fuerza, pero es que la salsa es tan sabrosa, es tan divertida y te pone, como que te reta, ¿no? Definitivo, definitivo, la salsa, el merengue. Oye, los ritmos de nosotros son muy ricos, son muy pegajosos, son muy buenos, son demasiado excelentes, todo el mundo baila, goza, imagínate tú una fiesta si un merengue y si una salsa. No como hay manera, me voy yo de una vez. No hay manera, no hay manera que eso pase, no hay manera que eso pase. Así es. Pues mira, Jota, yo agradezco mucho este encuentro nuestro, te deseo muchos éxitos, cuenta conmigo como periodista continental y defensora de nuestra cultura latinoamericana y de nuestra cultura caribeña para que sigas haciendo lo que sabes hacer. Después de tantos años con la trompeta, ahora que te tengamos también cantando, me parece maravilloso, así que de verdad, gracias por estar en Tacones. Muchas gracias a ti por la invitación, importante que me sigan en las redes sociales, J Ruiz Music en Instagram, J Ruiz Music, J con la palabra J, J-O-T-A, J-O-T-A, Ruiz Music en Instagram, en Facebook, vayan a mi canal de YouTube para que vean los videos, tengo ahí dos videos de en un solo día y tengo también el video que lo estrené esta semana, hoy es viernes, el miércoles lo estrenamos por la noche y va muy bien, va corriendo muy bien de todos tenemos un amor. El video está chulísimo. Muy chulo, muy chulo, así mismo es. Está chulísimo, así que vayan a verlo. Así será. No, a toda la comunidad que está con nosotros ahí, que te sigan en tus plataformas y que consuman tu música y que te conozcan más en esta nueva etapa que estás. Te deseo todo el éxito del mundo. J Ruiz conmigo hoy en Tacones. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos.